Dama Simona No quiere despertar, quiere entrar a otro lugar Dime mamá, ya no quiere despertar, quiere entrar a otra ciudad Dime mamá Simona, ahora duerme, duerme el amor Dime mamá Simona, ahora duerme, duerme el amor Dime mamá, ya no quiere despertar, quiere entrar a otra ciudad Dime mamá, ya no quiere despertar, quiere entrar a otra ciudad Dime mamá Simona, ahora duerme, duerme el amor Dime mamá, ya no quiere despertar, quiere entrar a otra ciudad Dime mamá, ya no quiere despertar, quiere entrar a otra ciudad ¡Gracias! 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 Nada nos quiere desvelar, se debe donar a otra ciudad. Amas y amor, ahora duerme, duerme el amor. Amas y amor, ahora duerme, duerme el amor. Amas y amor, ahora duerme, duerme el amor. Amas y amor, duerme el amor.